Y porque ya tiene dos días con fiebre y vómito. Cada día al área de consulta externa del hospital Robert Reed Cabral continúan llegando decenas de niños, la mayoría ahora con casos gastrointestinales. Es el caso de esta mujer, madre de una pequeña de cuatro años con síntomas febriles. Sí me preocupa mucho porque tú sabes que cuando uno tiene un hijo enfermo tú sabes que uno se pone tensa y cosas, entonces uno acude a su centro más cercano que uno tiene. La queja son las dificultades para lograr acceder a las consultas. Esto es un proceso porque uno llega aquí a las siete de la mañana, siete y media y cuando llega ya dice que no hay turno, tiene uno que coger un turno para ser atendido a la consulta de las once de la mañana. Se supone que si uno trae un niño al médico es porque está enfermo. En el parqueo del Robert Reed Cabral las carpas para recibir a los pacientes han sido removidas. Los médicos alertan sobre el aumento de enfermedades por las lluvias. En lo adelante tenemos que tener presente un conjunto de enfermedades que se pueden presentar a consecuencia de las mismas como son enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómitos, enfermedades respiratorias. El hospital infantil mantiene el reforzamiento del área de emergencia para poder atender a la gran cantidad de niños y niñas que son llevados por sus madres al presentar dificultades respiratorias, gastrointestinales y febriles. Margarita Ramírez, RINIINI.